Bien, Romina, estoy igual a vos en esta, ¿eh? No, no, cuatro nada más, Chino, dale, va. Escúchame, Chino, ¿qué vas a hacer? Y voy a estar en una obra en el verano en Mar del Plata. Señoras y señores, atentos. Muy bien, qué obra. Voy a estar haciendo la mezcla y poniendo ladrillos, así que tranquilo. ¡Bravo! A Lina no le va a faltar. Muy bueno. Así que alguno voy a cruzar. El mejor chiste del programa. Muy bien, vamos a sumar un puntito aparte, por ejemplo. Me encanta porque me va a casa. Hablando de verdad a la gente que me viste a plegaria, muchísimas gracias. ¡Plegaria, Ney! Pará, mirá el forro interno de ese sábado, por favor, claro. Ahí está todo, muy bien. Preparado el chino. Las zapatillas también, mirá. Ah, las zapatillas. Gracias, Mariana. Muy bien. Ahí está, perfecto. Me tiró. Se dio un tirón. Preparado, Chino, vamos, más de cuatro. ¿Listo? Ahora. Segundo, Sarnada. No, Federico Amador. De Niro. Bien. La Chilindrina. Eso. Mala espina. No se hace lasco. Mirá. Qué parecida. No sé. Julieta. Paso. Julieta Venegas. La Cenicienta. La Bella Domriente. Darín. No, es Franchela, perdón. Es Franchela. La Puente. Juan Di Natale. Oreiro. Natale Oreiro, bien. No me puedo creer. Paso. Patuzú. Larry. Bien. Bien. Ay, la tengo. Claro. Los Terbobor. No, Jerry. No. ¿Quién era? Agustina Jerry era. Se le confunden todos los nombres. Era Robert Pattinson. Carlos de Narizota, bien. ¿Y este canta? Sí. ¿Ese? Sí. ¿Ese qué dijiste? ¿Qué canta? Despacito. ¿Ese? ¿Ese vecino? No, de Ponce. No, eh. ¿Para qué lo tengo? El Luis Fonsi. Sí, lo tenía. Yo sabía que lo sabía. Luis Fonsi. Dijiste Luis al principio. Está bien, entonces. Qué bárbaro. ¿Cuántas fueron? Cinco. Muy bien, le ganaste a Romina. A Romina le ganaste. Era mi objetivo. Era tu objetivo. ¿Cuántas fueron? Vamos a ver. S Kiunchas.